buenas noches hermanos como están aquí en mi país han declarado feriado largo hasta el martes una vagancia total así que como soy medio noctámbulo he aprovechado mi tiempo productivo para hacer un vídeo y normalmente normalmente me inspiro más de noche así que el que haya o no ahorita público no es algo que me preocupe porque la idea es que este vídeo que para ustedes de algo que realmente a mí me molesta sobremanera bastante me molesta sobremanera bastante y es ahora esta idea masiva de que en europa en europa desde hace tiempo ya desde hace años y ese es el problema se ha masificado de que las mujeres europeas desean a los hombres latinos las mujeres europeas desean a los hombres latinos búscate una rusa una ucraniana una bielorrusia una bielorrusa búscate una mujer de europa el este una polaca una húngara búscate una mujer rusa que las rusas te están esperando tú que aquí en latinoamérica no has logrado tener un éxito con las féminas tú que aquí en latinoamérica eres despreciado eres despreciado por las mujeres y que ándate a rusia esas bellezas si conocen si saben el valor de un hombre y tú que aquí no has logrado ni que las unicornios promedio de cinco o seis te hagan caso pues en rusia siendo tan bellas te van a hacer caso a leanse el sarcasmo estimados suscriptores ya me tienen harto este tipo de youtubers de youtubers femeninas gurús pick up artist de seducción femeninas que te ven en la idea de que si vas en rusia puedes conquistar a alguien es decir es algo tan estúpido es algo tan ridículo y muchos hombres lo creen muchos hombres me preguntan en mi fanpage qué país es bueno para conocer mujeres que que los latinos les parezcamos atractivos yo les voy a decir algo estimados suscriptores la belleza masculina o femenina o lo que sea no tiene no tiene raza no tiene raza qué quiere decir esto ahora que está de moda lo coreano he visto mujeres coreanas muy atractivas hay o sea hay mujeres coreanas atractivas hay mujeres asiáticas atractivas hay mujeres africanas atractivas ahora tú dirás no no es la mayoría claro porque nosotros siempre siempre vamos a ver el vamos a ver el modelo occidental que tenemos el modelo occidental que tenemos de belleza lo impuesto hollywood y ese es el modelo que se tiene entonces supuestamente la belleza dicen que evoluciona con con el pasar de los años pero la realidad es que ciertos estándares que no van a cambiar no importa de la raza que seas así que si eres feo en sudamérica vas a ser también vas a seguir siendo feo en europa vas a seguir siendo feo en asia y también vas a seguir siendo feo en áfrica hay hombres que piensan que como en un país de en un país de repente europeo se van españoles que son pocos agracios se van al áfrica inmediatamente van a conseguir esposa pues están equivocados eso no tiene nada que ver y lamentablemente juegan con la ilusión de que para para las rusas para las ucranianas para las bielorrusas somos personas exóticas que pero yo hay mujeres rusas que si hay mujeres europeas que se han metido con latinos por supuesto pero por qué porque muchas veces ellos han ido a crearse una vida hacerse una vida y los tipos no son tan malagraciados que digamos y las muestras y las excepciones no terminan siendo la regla así que deja de vivir engañado las rusas y las ucranianas y las bielorrusas y las polacas y las belgas y todas las de europa del este todas las de europa que limita con asia las escandinavos y es tienen hombres que tienen un estatus y un nivel genético similar al de ellas y así buscan nombres atractivos pues imagínate esto me hace recordar un vídeo de eneo en la cual cuenta no sé si el de neo o de cara ve no me acuerdo el vídeo de quién era en la que cuenta que una francesa de rasgos étnicos morenos no se va a un bar en alemania y le empieza a mirar un hombre alemán y el hombre alemán la ignora por completo ella le buscaba la mirada al alemán ponte que ya unas seis unas siete no unas seis máximo lo empieza a mirar al alemán y el alemán la mira de reojo y voltea la mirada y no la vea y ella escribe en su reporte de viaje periodístico los alemanes no saben ligar o los alemanes son tímidos no era que el alemán vea esa francesita de piel morena que a duras penas es una seis y como la las unicornios son narcisistas esta unicornio dio por sentado que el alemán o era gay o era tímido o los alemanes no saben ligar no es que ese alemán está acostumbrado a ver alemanas bellísimas alemanas preciosas de unos 70 de unos 75 de ojos azules de piel blanca de facciones finas de nariz respingada de nariz de una nariz y de unos pómulos bellísimos con una simetría corporal hermosa entonces ese tipo al estar acostumbrado a ver eso la ve a ella y la ve como algo extraño no le llamará la atención su cabello afro o su color más no le presta atención porque no le parece bella porque esa francesa no era bella entonces el narcisismo muchas veces piensa y el hombre también tiene cierto narcisismo en el pensar de que una mujer europea te va a hacer caso se apisa tierra no tengo un amigo que se casó con una rusa yo también tengo un amigo pero el tipo estudió en rusia aprendió el idioma fue y radicó durante seis siete años pero que por el simple hecho de ser latino ya te regresas con una rusa estás totalmente equivocado voy a saludar anónimo anónimo hola hermano te voy a saludar sabes por qué porque tú me has dado muy buena vibra en mis vídeos te agradezco mucho por tu y tú justamente preguntabas este con blasteris acerca de por qué no subir no subir vídeos yo los saludo a todos saludos axel saludos tinker saludos tyler saludos a todos saludos saludos sigamos con este tema ya que este directo lo quiero hacer es como un vídeo que quiero hacer compartido con ustedes ya vamos a ver así bajo viendo vamos a ver vamos a compartir una pantalla ventana acá está muy bien vamos a ver ya vamos a ver si se ve ya vamos a ver si se ve creo que si se ve si se ve si se ve si se ve no entonces gracias gracias anónimo por tu participación bueno entonces vamos a seguir exponiendo lo que queremos exponer no aquí en este caso nosotros vamos a alucinar no bienvenidos a rusia si tú te pones a analizar la hilera de esas personas de esas de esas unicornios que están ahí pues sí se hacen atractivas porque se te hacen atractivas se te hacen atractivas porque normalmente nuestros países ni siquiera en argentina ni siquiera en uruguay abundan o son comunes ese tipo de mujeres y hablo de argentina uruguay porque tienen ascendencia italiana o ascendencia este son un poquito más clara son en los países que tienen gente un poco más de piel clara que en sudamérica no pero ni siquiera se acercan a esta este tipo a este modelo de estructura racial que es la del cabello rubio no facciones perfectas occidentales ojos cejas y una belleza que pues llama la atención porque no es común en nuestros lares ahora ellas que tipo de ellas normalmente son altas la estatura promedio de una mujer rusa equivale a unos 70 entre unos 68 una mujer que mide unos 65 para arriba y es alta porque porque con un taco 10 está siendo más alta que la mayoría de latinos imagínate una mujer de unos 70 con un taco 10 mide un 80 entonces este tipo de mujeres que observan a este tipo de unicornios van a querer pasear contigo que dura pena duras llegas al 1 75 pues si puede haber pero posiblemente no posiblemente no esa es la realidad entonces acá trato de ser realista trato de ser realista ahora muchas veces aparecen esto empezó en los años en los cuando internet estaban de modern hi-fi te mandaban correos diciendo he visto tu perfil y me gustaría estar contigo me gustaría tenerte me pareces muy interesante cuántos hombres estúpidos cuántos manginas pensando en disney pensando en que realmente una persona se puede enamorar de ti por tu perfil de facebook o de hi-fi en esas épocas le mandaban en ese tiempo no se conocía los scanners entonces mandaban información y luego de eso pedían que para poder pagar el pasaje depositaban en cuentas claro las cuentas estaban en senegal no o estaban en nigeria qué casualidad ahí estaba la cuenta y tú mandabas para que la tu rusa tu europea no tu gringa tu gringa regrese vaya a tus brazos y tú la esperas en el aeropuerto para formar una linda familia y mejorar la raza dios mío qué patético y acá viene pues estafadoras chicas rusas ucranianas y bielorrusias es realmente lamentable es lamentable hasta cierto punto no es lamentable porque o sea cómo pueden muchos muchos pueden caer en este tipo a ver perdón seguimos ya ahora sí muchos hombres cómo pueden caer en este tipo de de ilusión cómo llamarlo de idea de pensar de que realmente este tipo de mujeres solamente te aman por ser latino o te vas a te van a gustar por les vas a gustar por ser latino no tengamos que entender algo que un hombre latino puede conquistar una rusa si la puede conquistar pero tendría que ser un hombre latino atractivo guapo con cierto cierta talla un hombre latino de un 80 un hombre latino de facciones simétricas que denota un alto nivel de testosterona de espalda ancha de hombros anchos con cierta soltura al hablar perfectamente el idioma inglés pues sí se puede dar podría darse el podría darse el caso yo tuve un alumno que estuvo con una se casó con una rumana pero mi alumno cosa rara en perú era caucásico era de cabello casi rubio era un chico atractivo por encima del promedio del hombre peruano pero y él sí llegó a conocer en rumania de italia viajó a rumana a rumania y se casó con una rumana o sea si eres un un hombre alfa genético puedes conquistar rusas y siendo latino o sea ojo ojo el hombre latino genético puede conquistar una rusa una polaca una húngara una noruega una dinamarquesa una sueca puede conquistar a la mujer cualquiera en el mundo si uno así se hace un alfa latino porque la belleza no tiene muchas veces condicionamientos raciales ok si tienes ciertos rasgos ahora si tú denotas ser un hombre que tiene cierta solvencia o cierta capacidad a ciertas rusas le puede llamar la atención la alegría el la seguridad la forma de ser la buena vibra que tenemos los latinos los latinos tenemos una forma de ser distinta somos personas más apasionadas eso puede llamarle la atención pero siempre y cuando seas una persona bien cuidada seas una persona que tenga o sea mejor dicho que no seas un omega porque por más buena onda que seas y por más buena vibra que seas si eres un omega latinoamericano pues en Europa no tienes nada que hacer hermano en Europa no tienes nada que hacer y si me dices y me das un ejemplo pues sí existe la excepción a la regla normalmente no pasa ¿no? ¿cómo enamorar una? o sea estas youtubers me dan asco por Dios me dan asco estas youtubers o sea somos tan estúpidos y tienen y ojo no es envidia cada quien consume lo que quiere consumir pero la cantidad de seguidores la cantidad de suscriptores la cantidad de visualizaciones que tienen estas youtubers vendiendo humo a todos los latinoamericanos sobre todo latinoamericanos porque españoles supongo que son más realistas los españoles ¿no? pero los latinos creyendo de que vas a enamorar una rusa a distancia y te dan nombres de agencias para que puedas conquistarla Dios mío tremendas estafas tremendas estafas ellas tienen nombres también guapos allá o sea esa belleza que tienen ellas físicamente también la tienen en el lado varonil entonces es complicado ah pero yo quiero tener una rusa mira compadre si la naturaleza te ha castigado genéticamente si eres un omega de promedio pues bueno lo único que puedes hacer es este no sé comprarte las muñecas rusas que vienen así una dentro de otra ¿no? o en todo caso irte a Rusia desde temprana edad aprender el idioma ruso eso ayuda bastante desde temprana edad y estudiar estudiar crear recursos y convertirte en un en un alfa en un alfa económico en un alfa en un alfa de posesiones en un alfa de recursos si te conviertes en un alfa con recursos podrías conquistar alguna rusa no necesariamente bella pero una una rusa una rusa obviamente una rusa estándar es más es más atractiva que una latinoamericana estándar perdonen la la dureza pero es la realidad así te joda ok así que podrías coserlo sí pero el refuerzo no sé si esta youtuber sí pues es hermosa nadie la va a negar o sea mire esos ojos pero ella como gana información ha denunciado que la acosan que la buscan seguidores que le escriben que ¿sabe por qué? porque ella misma se lo busca lamentablemente dando expectativas al hombre latinoamericano promedio que le da su like que ve sus videos que le manda donaciones que le manda regalos que le manda stickers que que le manda dinero que ve sus videos ella no es tonta tiene un público cautivo que es el público latinoamericano promedio que sueña sueña anhela a tener esa rusa de esos ojos celestes color mar color cielo tenerla con esa piel blanca y terza como la cera tenerla en sus brazos lamentablemente al jugar con esa expectativa ella se hace ella se hace de seguidores uno dirá no es su culpa no si es su culpa porque ella es consciente que el hombre latino promedio no va a salir con una rusa y que las rusas normalmente no se van a fijar en un latino tendría que ser muy atractivo este hombre latino para que se fije en ella o tendría que tener muchos recursos muchos recursos económicos para que esta rusa se pueda fijar en él esa es la realidad la hipergamia no tiene nacionalidad la hipergamia no tiene nacionalidad que hay niveles obviamente hay niveles pero tú que crees que una rusa va a venir desde allá o una ucraniana va a venir desde allá para morirse de hambre contigo encima que eres feo no hermanito pisa tierra puede ocurrir excepciones pero la excepción no sea la regla tipo de latinos que enamoran a las rusas es decir una vendida de humo una vendida de humo única única como se está vendiendo humo Dios mío humo con chimenea humo con chimenea se está vendiendo en estos momentos realmente pretenden hacernos creer que realmente las o sea la primera opción yo te voy a decir así la primera opción de una mujer rusa son los hombres de Europa del Este en relación a Turquía Grecia y por ahí algún país del África como el África Blanca de Túnez esos hombres se les hace atractivo a las rusas los turcos los 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 tunecinos los argelinos que son africanos ya ellos son los tunecinos ese es el África Blanca tienen una connotación facciones blancas pero con ciertos rasgos un poco más de moreno ¿no? pero a ellas se les hace atractivo ese tipo de hombre ¿no? no los latinos no los latinos que vuelvo a repetir hay rusas que han salido con latinos sí hay rusas que han salido con hombres latinos y pueden haberse casado sí pero esos hombres han tenido la suerte de primero captar a una rusa que se fijó en él porque le ofrecía recursos segundo porque se le hacía divertido porque se le hacía simpático y encima tienes que aprenderte el asqueroso idioma porque es horrible dicen que el idioma ruso es uno de los más difíciles del mundo porque no tiene el verbo ser o estar ¿no? o sea mejor dicho en inglés lo que sería el verbo to be y es uno de los idiomas más complicados del mundo a pesar de que puedan hablar inglés la mayoría no hay nada como enamorarlas o conquistarlas en su idioma así que para ellas hasta se ríen de que el hombre latino las vean como si fueran un premio y de eso se han aprovechado muchas agencias de eso de eso se han aprovechado muchas empresas muchas youtubers que se han dado cuenta de la habilidad que tiene el hombre latinoamericano por la rusa los mexicanos los peruanos colombianos ecuatorianos panameños hondureños chilenos costarricenses ecuatorianos todos queremos una rusa en nuestros sueños húmedos pero difícilmente la vas a alcanzar hermanito eso no indica que no que es imposible pero digo difícilmente la vas a alcanzar así que pisa tierra y trata de tener una follamiga a la la sobrevalorada de tu cuadra qué países latinos prefieren las rusas es decir y la gente consume esto de una forma tan tan mangina voy al baño voy a mear no se vayan más 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 ya volví hermanos no me lavo la mano por ustedes así que estoy con la mano llena de amoníaco y de uria ¿qué países latinos prefieren las rusas? oh no, por favor, que sea Perú que sea Perú, oh no, 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 que sea Venezuela no, que sea Argentina, no, que sea Colombia no me jodan, que vendida de humo y tú lo consumes y la gente cree que realmente ellas prefieren un país en especial ellas están preocupadas por su vida están preocupadas por conseguirse un proveedor ruso de ser posible o en todo caso ucraniano o en todo caso polaco o en todo caso español inclusive podría ser pero no un latino no está entre sus primeras opciones no es que tú le vas a parecer exótico y por eso van a enamorarse de ti no sean estúpidos si tú eres un latino de un 80 para arriba si eres un latino que tiene ciertas es decir, estás por encima del promedio es decir, eres un 7, un 8 si va, tendrás que ir a Rusia a estudiar tendrás que ir a Rusia a trabajar ahorrar recursos y mostrarte aprender el idioma y de ahí, por ahí al cruzarte tratar de dialogar con ellas a ver qué tal es su nivel de hipergamia la hipergamia la tienen y ellas van a buscar hombres guapos y acá dentro de un ratito se los voy a mostrar esto es porque a la larga este tipo que está aquí parado ¿cómo conquistar una rusa sin ser guapo? es decir, o sea muchachos muchachos no me jodan pues el que se cree esto no tiene nombre y tenemos que despertar nadie puede creerse esto por favor, se lo suplico ¿cómo? ¿cómo conquistar una rusa sin ser guapo? es decir ¿qué falta acá? o sea, ¿qué falta decir? lamentablemente este tipo ese tipo que aparece ahí en la foto al lado de la que está ahí es un montaje ¿sabes por qué es un montaje? esa foto es un montaje ¿sabes por qué lo es? porque esa foto en la realidad no la vas a encontrar porque no existe o sea, hasta hasta la que ha creado este video la que ha creado este video la youtuber que ha creado este video de repente busca una foto en la que una rusa esté realmente con un tipo así de feo o esté con un tipo así de poco atractivo latino pero no existe va a buscar en todos los buscadores en Bing en Google en todos los buscadores que puedan existir y no va a encontrar una foto de una rusa nativa con un tipo así por eso tiene que hacer el montaje porque es una fantasía esa foto es un montaje porque es una fantasía ni siquiera para ponerlo ejemplo en una búsqueda de imágenes de Google o de Bing o de cualquier plataforma de búsqueda ni siquiera de ejemplo o para o para ponerlo de modelo en una en fotos de Pinterest no existe porque es irreal por eso tienen que hacer el montaje de la chica bella con el chico promedio con el chico omega de atrás ya basta de dejarse engañar muchachos pisemos tierra trata de practicar el celibato trata de practicar abstinencia construyete prepárate acumula recursos conoce el mundo y si por ahí aprendes un idioma o se te cruza una rusa que viaja por el mundo que no sea una rusa que ya esté residiendo allá o una ucraniana que esté residiendo ahí pues verán la oportunidad tú sabes ese tipo de ese tipo de mujer supuestamente en Rusia puede ser una más pero igual la cantidad de millones de hombres que hay en Rusia la hace una candidata para casarse o para tener pareja estable tener un beta proveedor ruso va a venir va a buscar un beta proveedor latino y encima con ese aspecto ¿cómo conquistar una rusa sin ser guapo? no me jodas no me jodas basta de vender humo basta de consumir esos canales de rusas aconsejándote de cómo puedes conquistar a una de ellas ya pues ¿sabes qué? youtube rusa muéstrame a tu latino feo búscame busca busca muéstrame a tu latino en el video y bésalo adelante de nosotros y dile él me conquistó punto a ver hazlo y te a ver ¿no? ahí está ahí está esa rusa te va a buscar quiere un chico latino quiere un hombre latino que tenga tus facciones incaicas o aztecas tus facciones guaranís tus facciones mapuches tus facciones autóctonas de esta parte del continente porque le pareces exótico y va a ser algo para ella muy lindo estar con un tipo así no 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 esa idea es falsa basta de creerse esa idea ah se mueren por los latinos las rusas se mueren por los latinos vamos a Rusia mira vas a irte a Rusia el Kremlin ¿no? vas a estar en la Plaza Roja y en el Kremlin te van a detener ¿no? por no tener visa y te van a regresar y te van a hacer trabajar para que puedas pagar tu pasaje de regreso ¿no? por favor acá lo voy a demostrar en este en este video supuestamente esta youtuber hace un experimento de poner fotos poner fotos de hombres latinos y estas rusas tendrían tenían que tendrían que que calificarlos y si se pueden analizar no todas las rusas de ahí son bellas ¿ah? tal vez la tercera rusa desde la derecha contando desde la derecha por ahí las tres primeras desde la derecha las otras no se me hacen muy atractivas tal vez las tres primeras contando desde la derecha chicas rusas eligen marido latino Dios mío ellas supuestamente iban a evaluar iban a evaluar entonces me causa risa que al menos me parecieron sinceras estas rusas ahí están sus nombres ¿no? ahí están sus nombres la última no sé si es rusa bueno para que vean que no todas las rusas son atractivas por más que si de repente tienen un porcentaje de belleza genética no todas necesariamente lo son estas rusas tenían que calificar las fotos de latinos y yo me quedé esta este video si me pareció más realista ¿no? en el aspecto de que al menos esta rusa de aquí miren este tipo o sea este tipo no es feo el tipo que está ahí pero ellos sin embargo lo califican con un 4 de 10 un 4 o sea este tipo es un 4 este tipo es un 4 no jodas pero este tipo no está mal no es un mal parecido y es latino pero lo califican con 4 lo califican con 4 ¿no? podría pasar como un peruano genético podría pasar como un argentino promedio podría pasar como un chileno podría pasar como un colombiano creo que podría verse como como un latino que podría estar en cualquier país de latinoamérica un latino promedio 4 o sea no jodas estamos hablando la mitad menos 1 hoy Dios mío se mueren por los latinos y acá tú si eres como este tipo eres un 4 o sea no jodas ellas van a preferir un español a un turco a un griego a un tunecino un argelino van a preferirlo mil veces hablando de que este tipo ni siquiera es tan mal parecido que digamos no es guapo pero tampoco podemos decir que es mal parecido este tipo se va a rus y para la mayoría para estas rusas promedio es un 4 eres un 4 no joda o sea eres invisible en la calle pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? si eres un latino más promedio todavía ahí está Bolivia Perú Ecuador El Salvador Honduras Nicaragua México mira lo que eres discuten tres ¿por qué tres? ¿por qué no dos? o sea puta madre eres un dos un dos o sea eres carajo hay mascotas que serían más atractivas que tú en Rusia o sea mira eso mira las dos primeras como se ríen mirando las fotos y el otro dice puta ¿tres? ¿no? ¿por qué no dos? Dios mío fíjate entonces ya te cuenta discúlpenme hermano discúlpenme 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 pero que o sea es algo pero o sea este tipo sí es más latino puede ser un mexicano puede ser puede ser de cualquier nacionalidad diría yo cualquier nacionalidad puede ser de cualquier nacionalidad y para ellas no es una dice tres y la otra dice ¿por qué tres? ¿por qué no dos? y las dos primeras matándose de risa no joda y así dicen que los queremos y así dicen que los deseamos mira tú puedes viajar a Rusia y conseguirte este tipo de rusas ¿no? esta rusa sí la podrías conseguir posiblemente ¿no? esta rusa creo que el latino podría conseguir este tipo de rusa más o menos ¿no? este tal vez esta rusa es la la que podrías conseguir si es que te esfuerzas todavía ¿no? entonces y claro y ahí vas a decir salí con una rusa mi esposa es rusa pero mira que rusa ¿no? mira que rusa wow increíble pero pero bueno pues rompan esa fantasía rompan esa fantasía ¿no? ahí está esa rusa de repente es mejor puede ser que consigas si es que en línea ¿no? en línea a través de las agencias o de las páginas web que tratan de concertar citas con a latinos con rusa pues si es que no te estafan pues te consigues una rusa como ella ¿no? una rusa como ella bueno tiene piel blanca ¿no? o una rusa como ella tal vez ¿no? una rusa como ella posiblemente ¿no? este tal vez ¿no? o esta tal vez ¿no? esta de repente puede ser que sea alguien que esté de acuerdo a tu estándar ¿no? o puede ser esta también que esté de acuerdo a tu estándar y si eres un viejito agogo posiblemente una sí hasta que te dure la pastilla azul ¿no? si te dura la pastilla azul muchachos 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 ¿qué quiero? ¿a qué quiero llegar? es es decir no importa que seas latino no importa que que seas latino no importa que tengas lo que tengas no importa lo que tú puedas llegar a ser conseguir una novia rusa ucraniana o lo que te venden por internet es muy complicado por no decir difícil para decir imposible ¿qué este tipo de bellezas rusas se fijen en ti? tienen que pasar tendría que ser muchos factores complicados en el aspecto de que la rusa tiene es muy exigente al momento de elegir pareja y la belleza no tiene que ver la belleza no tiene que ver en el aspecto de de que si ellas son muy bellas o son muy bonitas y por eso los estándares son más altos la rusa promedio es guapa pero sus estándares en relación en relación a hombres no tiene que ver mejor dicho la condición racial tiene que ver la belleza y la simetría y como te digo ella ahí a través de estas cartas lo único ellas van a buscar un alfa genético y un alfa económico esta chica es muy guapa pero es una estafadora es una estafadora que con su vocecita en español con ejemplo le vende a los manginas arrastrados de que el sueño de que pueden estar con una con una de como ellas que pueden estar con una como ellas y encima se queja de que la han acosado de que la han escrito de que le piden matrimonio dios mío es decir tipos de latinos que enamoran las rusas por qué países latinos prefieren las rusas cómo conquistar una rusa sin ser dios mío o sea ya vas a consumir esto esta es la realidad para ellas tú eres un 4 o un 3 o un 2 ok inclusive hay tipos habiendo en latinoamérica tipos más feos o menos atractivos que él imagínate uno menos atractivo ahí está un 2 esa es la realidad mira sus reacciones mira sus reacciones mira las dos primeras cómo se ríen mira y ellos piensan que los deseamos por ser latinos o sea ya se acabó el castigo vamos a quitar esto voy a dejar de compartir muy bien muchachos eh sí pues esa es la realidad lo que acaban de ver es la realidad eh lamentablemente aquí este tipo de de ideas equivocadas de que las rusas nos van a mirar que las rusas nos van a van a conquistar por ser latino eso pues es algo que ya tiene que tiene que 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 dejarse de lado tiene que dejarse de lado ¿no? tiene que dejarse de lado esa idea a ver voy a leer algunos comentarios me quedo atrasado Dios mío ya a ver vamos a ver vamos a empezar muchachos a ver no voy a leer desde el comienzo no se vayan saludos yo saludos Tyler Tinker hola siempre viendo tus videos gracias Tinker por favor suscríbanse denle like muchachos denle like denle like denle like ya vamos denle like por favor ayúdenme en eso no les estoy pidiendo plata ni nada solamente un like ahorita la competencia es más dura en este tipo de países porque muchos extranjeros hacen lo mismo exactamente salud sí a ver todo empezó a tener más popularidad a partir del mundial de Rusia 2018 bueno pues una cosa será no confundas amabilidad con enamoramiento con deseo ellos no te desean John qué opinas de la Serranomsky no sé quién es bueno debe ser una youtuber más ahí he publicado al azar el mixto es el mejor camino para todo hombre ya despierta sin miedo al éxito Serranomsky dice ya el cerebro de un hombre despierta ya procesa toda la información muy diferente al resto y no puede volver a dormir muy bien Tinker anónimo Serranosky es un es un cholo que se come rusas en Rusia y está más feo que para traerlo debe tener alguna técnica posiblemente de repente son damas de compañía de repente son damas de compañía y obviamente pues si tú si tú dudas si tú das 200 o 300 dólares a cualquiera 200 dólares o 300 dólares por una noche o por un beso cualquiera acepta ¿no? así que no sé qué tan cierto puede ser así que hay que tener cuidado así que no sé y he dicho la excepción hace la regla Jess Micio ¿quién sabe? ¿tú cómo sabes? ¿tú cómo puedes saber eso? así que no 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 dejen 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 de estar en la matriz creyendo de que las rusas se van a enamorar de ustedes dejen de pensar ese Serranonsky o Serranonsky ese Serranonsky tendrá su técnica pues las convencerá de que van a salir en el video les dará por ahí sus 200 dólares o sus 300 dólares para que aparezcan y ellas después luego de besarlo o dar muestras de cariño ante él para la cámara luego se desaparecen es una actuación y ustedes se lo creen aprendan a investigar ya deja de creer mira la realidad una rusa promedio para que se enamore de ti tendrías que hablar su idioma tendrías que ser atractivo tendrías que tener una estatura más alta que la de ella en promedio tendrías que ser una persona con recursos eso es lo normal si no todos pues los latinos estaríamos con rusas me imagino que la medusa la eslava o la rubia en general es solamente un antojo que se supera rápido he ido de hombres que van profesionales cuando van a Europa del este solo para saciar el deseo sí pero no se quedan contigo linda chica pero no me atraen las mujeres más altas que yo mido apenas unos 65 sí hermano en países en Latinoamérica puedes conseguir unicornios de unos 60 si quieres conocer la experiencia sí pero se la no es que es omega y ya se tiró 30 rusas escúchame se tiró a 30 rusas pero cómo o sea cómo tú no puedes tomar eso como ejemplo a ver anda tú y eres más guapo que Serranorsky entonces con tú si tú eres más o sea si Serranorsky es una persona poco atractiva y si tú eres más atractivo que Serranorsky tú te puedes tirar 60 a ver anda y tírate 60 per mano a ver no crean todo lo que sale en pantalla hermanos carajo dejen de estar hay gente que vende humo que da miedo hay gente que vende humo que da miedo hay gente que hace en YouTube se miente como cancha lo único real es la filosofía mito en YouTube se vende humo y ese Serranorsky vende humo así como venden humo estas 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 rusas diciendo que te puedes acostar con cualquier rusa o ucraniana ahora si Serranorsky la tiene de 30 de repente a las rusas eso le puede llamar la atención si tú la tienes de 30 o de 25 bueno pues puedes hacerlo de repente invierte en ti mismo ten cierto estatus y verás que se olvida checa el video de Tinder que dice Tinder Colombia versus Tinder Europa ahí se ve la diferencia claro claro Tinker yo estoy una hermana que ya no me interesa estar perdiendo el tiempo y a su nivel de hipocresía intergenio hola intervidas suscríbanse gracias hermano gracias inertes vidas de pergames mundial exactamente no tiene nacionalidad ese Serranorsky debe tener alguna técnica de repente las contrata o sea si tú las contratas o sea mira hay un actor porno llamado Torbe en España es un obeso feo es un obeso feo y sin embargo ves el tipo de unicornio con la que se acuesta Torbe ves el tipo de unicornio con la que se acuesta Torbe no me jodan pues despierte que flojera tener que esforzarse por el amor son las claves de carne y hueso por suerte que hay videos en el youtube para vernos bien los ojos claro como este hermano este así joda Tinker jaja gracias John gracias Guerrero es 3.0 el idioma es complicado llevo estudiando desde el 2018 y es un dolor de huevos por supuesto por supuesto el idioma ruso es uno de los más difíciles del mundo no tienen verbo ser o estar no tienen verbo tubi huracán tobías a mí las rusas no me gustan me parecen insípidas sí para mí también me gustan más trigueñas son bellas pero a mí en mi gusto particular me gustan más morenas yo conocí el mito a mis 26 y ahora a los 30 veo la realidad y puedo decir no me interesa genial muy bien muy bien este Guerrero muy bien Tinker diré Guerrero aquí en mi ciudad hay una rusa que vende cursos de hipocoaching para desbloquear el éxito interno es una farsa es que esa belleza vende o sea esa belleza vende o sea si tú te pones a analizar si te pones a analizar y ves esta rusa de aquí a ver cuál esta esta que yo he visto algunos de sus videos a ver perdón vamos a compartir a ver muy bien entonces tenemos que aprender a tener a tener a tener ciertos criterios tenemos que aprender a tener ciertos criterios a darnos cuenta de la realidad que lamentablemente no es así ahí está esta rusa por ejemplo que es bella tiene unos ojos celestes hermosos pero no pues no es la realidad no se van a fijar en ti no se fijan en el nombre latino promedio carajo no se fijan andrés 777 saludos cómo forzar un cambio en tu rutina diaria cómo forzar un cambio en tu rutina diaria el cambio tiene que ser de 21 días todo toda acción realizada durante 21 días se convierte en rutina levantarse temprano bañarte el querer bañarte a la misma hora el practicar o correr 20 minutos el hacer una rutina de pesas toda rutina que no tienes por ejemplo no te lavas los dientes por descuido tienes que tener 21 días seguido lavándote los dientes para que a la misma hora te laves los dientes no te guste tu rutina de pesas no la haces no la haces en la mañana la haces en la noche pero quieres cambiarla para mañana 21 días 21 días muchachos jajaja es un negocio bien rentable vender humo sí y esta chica es muy bella pero vende humo que da miedo o sea vende un humo y encima la cosa obviamente porque tú vendes la idea de que todas las rusas se mueren por latinos y no ellas prefieren a los turcos a los griegos ellas prefieren a la África Blanca les parecen nombres exóticos los argelinos les parecen nombres exóticos los argelinos los tunecinos no los latinos no el colombiano el ecuatoriano promedio si tú quieres conquistar una rusa tendrías que irte desde temprana edad desde los 18 años aprender inglés aprender ruso acumular estudiar acumular recursos y te podrías casar con una rusa de cierto valor de belleza y si ha pasado hay peruanos que se han casado con rusas pero los tipos han venido han hecho una vida ya han hecho una vida ya yo tengo mi alumno que se casó con una rusa con una rumana simpática rubia pero mi alumno pues se llamaba Giuseppe Loli ese Giuseppe era pues estaba por encima del promedio de la belleza genética peruana varonil masculina entonces se fue si tú eres yo te lo digo así te lo planteo de esta manera te lo planteo de esta manera si tú eres un chat eres un alfa genético y eres latino peruano ecuatoriano colombiano argentino uruguayo mexicano panameño costarricense puertorriqueño chileno del país que sea de latinoamérica si eres un hombre guapo puedes conquistar una rusa puedes conquistar una rusa si eres un hombre que está dentro del 20% o del 10% tienes una estatura de un 80% para arriba y tienes eres un hombre guapo con rasgos latinos con color latino podrías conquistar una rusa que quiere decir que tendrías que ser un hombre que está por encima del promedio un hombre que está por encima el promedio de este tipo o sea de de este tipo que está ahí abajo porque a este tipo lo han calificado con un 4 con un 4 yo creo que para conquistar una rusa por lo menos tendrías que ser un 7 de un 7 un 8 para arriba de 7 o 8 y lo han calificado de repente en su país puede ser un 4 perdón un 8 en su país puede ser un 8 pero para las rusas para las rusas para las rusas este tipo es un 4 entonces no me vendan humo pues ahí están ahí están mirando están mirando y si eres así pues y si eres así pues no existes si eres así eres un 2 porque una le dice Katia dice porque 3 porque no un 2 le dice discuten y mira como las dos primeras desde tu derecha están que se matan de risa mira como se ríen se ríen o sea mira ellos dicen que lo deseamos dicen que los queremos seamos realistas carajo seamos realistas yo es verdad que las mujeres buscan servidumbre si tú nosotros nos buscan como servidumbre quieren que todos estemos a su merced apenas levantan la voz seas guapo saludos con pateta de Seattle saludos a los años Carlos Muñoz Juan Diego Gómez etcétera hola Kevin de verdad hay latinos que están obsesionados por conquistar una rusa mira puede ser pero si eres así mira lo que mira lo que lo que te lo que te espera ya aquí están diciendo porque eres un 2 un 2 hermano un 2 no me joda un 2 un 2 o sea hay mascotas que son más atractivas que tú no no te pases pero o sea imagínate esa es la realidad que vas a enfrentar a ver párate en medio de ella de este grupo de esta mesa y diles hola quiero quien de ustedes estaría dispuesta a salir conmigo pisa tierra hermano pisa tierra de usar el vivo en Seattle y hay muchas rusas y ellas no vienen a USA a buscar hispanos ellas vienen a buscar dinero y proveedores no son cojudas por supuesto gracias a USAID por abrir un poco más los ojos hacernos abrir los ojos a todos también tinker eso sí bro es un resultado para muchos ya eso están hablando entre ustedes la raza indígena no muestra activa estéticamente para occidente no definitivamente hace cuanto empezó el directo creo que una hora ya a ver saludos a John a todos saludos que les enseñe la cuenta bancaria y calificarán con un 10 no necesariamente guerrero sigma si le eres demasiado poco atractivo pues no les va a importar el dinero la calidad de vida en Rusia es distinta a la de Latinoamérica una secretaria rusa gana mucho más de lo que gana una secretaria latina una secretaria una empleada hasta una una rusa que se dedica al al servicio y vigilancia o un trabajo de mando medio gana más que cualquier latinoamericana así que no es tan exacto lo que dices no es solamente dinero aunque no lo creas saludos hermanos yo soy ese todos creo la mayoría mi amigo que es peruano tiene hijo con gringa y está cagado le saca dinero por todo lado y ese hombre trabaja como burro creo que en el burro trabaja de sol a sol claro lo que pasa que por ser ella ella lo está castigando por ser peruano o sea como diciendo mira yo siendo gringa estoy contigo peruanito así que ahora que te toca te toca trabajar para poder mantener a tu gringa tu reina porque te echo un favor estando contigo horrible vale lo mismo que un anciano gringo bueno Tyler como está el mercado buscando un tanto esclavo proveedor y la nacionalidad fundamentalmente exactamente o sea buscan un esclavo sobre todo no interesa pero esos canales que te venden de que por el hecho de ser latino ya las rusas te ven como alguien exótico o alguien que le llama la atención o sea rusas desesperadas buscando latinos ucranianas desesperadas buscando latinos mira ni siquiera las venezolanas que también son mujeres atractivas de tipo caribeño están en ese plan imagínate las rusas pues no jodas el hombre que está atrás de la mantis por validación están cagados sí limonada naranja para las rusas debo ser un uno bueno sí hermano yo también o sea si a este pata de acá le ponen un o sea este pata sí tiene rasgos rasgos latinos es un tipo mestizo con ciertos rasgos indígenas mestizo como son los peruanos mexicanos gran parte de colombia parte de bolivia ecuador o sea el salvador honduras o sea méxico es tipo latino tiene rasgos latinos ni siquiera para decir que es bien feo ni siquiera para decir que el tipo es bien feo porque no es no es tan feo es un hombre promedio pero sin embargo le ponen dos ríete compadre ríete en chile uruguay en chile uruguaya y argentina también hay tres o dos claro kai smito una rusa poco agraciada cada oveja con su pareja muy bien huracán es una rusa número dos serranomski ya me imagino un vendehumo y la gente le cre busca serranomski es peruano ya se tiró a 30 rusas dios ay jesús que voy a hacer con estos muchachos las rusas entonces mira a ver hermano ya vamos anónimo tú que eres el más el más preocupado por serranomski mira si serranomski es feo y todo eso y todo aquello y tú eres más atractivo que serranomski que haces acá en perú que haces mejor dicho en latinoamérica y porque no te vas a rusia y si se comió 30 tú te comes 60 per mano anda anda vamos vivo aquí en denver colorado y conozco una rusa que trae de macho beta proveedor y es cierto físicamente se ve bien un amigo mío ya se la había llevado y se la coció por una pacha de macardi bien ser invisible antes de la mantis tiene ventaja bueno si en ese aspecto te liberas de todos sus todos sus caprichos si no lo sabían en Rusia hay más mujeres que hombres pero igualmente el hipergame está presente 80-20 pero ellas son buscadas porque tú crees que los españoles no buscan rusas tú crees que los italianos no buscan rusas tú crees que los españoles los italianos los franceses los turcos los alemanes no buscan rusas y creo que si hablamos de la escala promedio de mercado pues estamos en desventaja genéticamente en comparación a ellos son más altos tienen mayor poder adquisitivo ganan en euros por favor por pis en tierra no voy a buscar a nadie hermano que dirá ellas de Chris Chang a ver vamos dale con Serrano que carajo o sea a su mar gracias esa sí es una píldora roja y de las grandes Miguel Beltrán nos habla de la realidad social es aquella que analizadas la matanza resulta ser otro modo de lo que parecían ser y la apariencia es una manifestación que parece o engaña bueno ¿dónde estabas? ya tenía tiempo sin saber de ti sí hermano gracias del Kaiser estaba con los problemas financieros que conté resolucionándolos me debe la cooperativa pero todavía me debe plata carajo un montón me ha devuelto solamente ¿cuánto? mil dólares me debe como diez mil dólares aguante mixto hola Alex y lo peor es que hay gente que se la cree cuando para ella solamente son tres o dos sobre diez mira pues acá está el video mira acá está la foto mira miren la foto Dios mío dale con Serranosky carajo ya pe si Serranosky es feo entonces vayan a Rusia pe hermano si se comió 30 rusas tú comete 60 a ver Ana fíjate si es fácil yo en la Argentina o sea es bien simple es bien simple como te digo el tipo debe tener alguna técnica el tipo debe de repente le echa dinero de repente les paga como le digo si torbe torbe un obeso feo español se acuesta con mujeres guapas bellas se acuesta con mujeres guapas y bellas entonces ya pues el dinero con la plata baila el mono de repente ella solamente o tú o él o él publica él publica el video haciendo el acto él publica el video haciendo el acto dime los videos de Serranosky están en Xvideos en Xvideos tiene su canal en Xvideos en la que tú ves como como se se coge a la rusa ah díganme tiene un canal en Xvideos en la que él se coge a las rusas o sea que una rusa se siente a su lado y lo abraza y le di un beso en la boca que a cambio es 100 dólares o 200 dólares no se le cuenta por favor oye hola John ¿qué tal? ¿podrías hablar un poco sobre la dick pill? ya claro en un futuro Ricky Rock es que las rusas están con el peor pasaporte el pasaporte peruano te da pase para Europa y Canadá claro Anónimo HL realidad social implica de cómo y por qué aparecen de una manera engañosa y se presentan tal como y como son ante el observador de su experiencia en su instancia muy bien muy profundo tu comentario Anónimo HL lo peor es que Serranosky está invitando a peruanos a peruanos ir a Rusia y ahí van algunos manjinazos esperanzados porque o sea basta basta Serranosky se está portando como aquellas rusas que te dicen de que a las rusas les gustan los latinos bueno es que la mente manjina no se puede romper hermano aún así están dentro de la comunidad gracias por investigar por nosotros John gracias por mostrarnos la realidad vos conoces la esencia de la verdadera verdad es que hay que investigar hay que o sea yo no creo yo no mira inclusive te voy a decir algo yo conozco gente que ha ido a Europa y como te digo si tú te quieres casar con una rusa tendrías que irte temprano a los 18 años estudiar aprender el idioma todo para ligar es peor ser bajo o feo te falta una pierna o extremidad he visto casos de guapas que perdieron una extremidad y siguen con el mismo atractivo uno se ha hecho novia después del accidente oye mira la otra vez hicieron una es interesante lo que dice Tyler la otra vez hicieron una encuesta entre más de mil mujeres eso lo puso la revista la revista Men's and Health te acuerdas la revista Men's and Health no hombre y salud esa revista hizo una encuesta entre mil mujeres en la que le preguntaban ponían la foto de un hombre guapo pero le decían que tenía diabetes ya y pusieron la foto de un hombre obeso y le decían que aparentemente aparte de su obesidad estaba sano todas las mujeres todas las mujeres prefirieron o votaron por el hombre atractivo con diabetes o decir pusieron la foto de un hombre atractivo con diabetes y la foto de un hombre obeso prefirieron al hombre con diabetes y luego lo hicieron aún más este hombre pusieron la foto de un hombre atractivo que tenía VIH y pusieron la foto de un hombre obeso que creen que fue el resultado las mujeres votaron que preferían estar con el hombre atractivo que tenía VIH a estar con el hombre obeso dense una idea muchachos es decir ganó en promedio ganó un 60-40 un 60 un 70-30 cuando se trató del hombre con diabetes guapo contra el hombre obeso fue casi un 95-5 95 mujeres el 95% de mujeres prefirieron estar con el hombre con diabetes atractivo que con el hombre obeso sano y en el caso del hombre atractivo con VIH el 70% prefirió estar eligió al hombre atractivo un 70-75% prefirió estar con el hombre atractivo con VIH que con el obeso sano un 25 a 20% Dios mío o sea le pusieron la alternativa de que o sea estaban solos en una isla que eran los dos únicos hombres sobre la tierra un hombre obeso sano o un hombre atractivo pero con VIH prefirieron al hombre atractivo con VIH para que se den una idea anónimo para mí las latinas están más buenas estoy hablando de la rusa me parece insípidas sí 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 a mí también a mí yo prefiero morenos John ¿cómo estás hermano? con Michael Gómez Cruz por favor todos denle like al video like al video ahorita todos denle like estamos estamos ya con 45 conectados recientemente escuché la idea de parecerle un delincuente para estimular la evistofilia y ligar más fácil ¿qué opinas de eso? que van a los púas no van a morir o sea los púas te van a vender mil técnicas es decir esto de querer estar con una persona del sexo opuesto es una biología simple es una ecuación tan sencilla la ecuación sencilla es de que primero tienes que desarrollar ciertos atributos de personalidad tienes que acumular recursos pero todo eso pasa a un segundo plano si es que físicamente no eres muy atractivo si has nacido con una lotería genética promedio la acumulación de recursos te hace subir un punto si has nacido con una naturaleza genética promedio la mejora personal en cuanto levantamiento de pesas mejoramiento de tu piel y el estudio de tus habilidades sociales a través del oratorio te hace subir un punto más es decir si tú eres un genético número 4 o número 5 podrías subir a ser un número 6 si has acumulado recursos y si aprendes a hablar oratoria si eres un 6 vas a subir a un 8 y si eres un 8 vas a subir un 10 así que es algo muy sencillo la hipergamia femenina es mundial y ellas van a querer o un hombre promedio con mucho dinero o un hombre atractivo que al menos tenga los recursos suficientes para sobrevivir para poder vivir en comodidad esa es la ecuación simple que denotes el sistema de personalidad en la cual tú denotes seguridad y que todo te vale una verga que todo te valga una verga eso también hace atractivo hace atractivo al hombre para muchas unicornios pero eso con eso se nace con eso se nace eso de que el mundo te valga una verga es algo que es algo que también es genético es algo genético porque hay alguien que le pega a todos porque hay alguien que le pega a todos en el salón porque hay alguien que en una pelea en el salón es el jefe de la pandilla ¿por qué? ¿por qué? porque se metió en una escuela de pelea porque estudió karate porque estudió taekwondo porque se ve la serie de Netflix Cobra Kai no estúpido no no es porque así nació es su tendencia genética a ser malote a ser fuerte a ser más abusivo a que todo le llegue a que todo le dé igual que no le importe nada un Tyler un Tyler Durden en la vida real eso es nacido eso es nacido y si no has nacido con eso no lo puedes aprender a hacer porque estarías fingiendo y la gente que finge se nota y los pick-up artist son unos sarsantes porque te piden de que seas un hombre que no vas a llegar a ser imita al campeón imita al rey imita imita al rey imita al campeón imita al ganador vístete como Thor vístete como el Capitán América no huevón no 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 porque la falsa se descubre y aparte vives una vida infeliz dentro de lo que te tocó genéticamente ¿qué cosa puedes tú mejorar? tus habilidades sociales las habilidades sociales te van a permitir conseguir mejores trabajos el éxito académico y el éxito laboral te va a permitir sentirte más seguro y la seguridad va a denotar en ti un nivel de testosterona aún mayor acompañado con las pesas tu estándar tu estándar sube tu estándar sube y las deficiencias genéticas que puedas tener se ven se ven suplidas por esas por esa ventaja que has tenido porque también un alfa genético que se abandona baja su escala es muy simple la ecuación es muy simple si es que quieres salir con un unicornio ¿no? o disfrutar la experiencia Michael Cruz ser un alfa es un es una demográfica ni tampoco es algo nato es una actitud no no estimado Marcos Michael Gómez Cruz hermano hay cuestiones genéticas que no se pueden negar como te digo ese tipo ese chico ese muchacho que en el aula en una competencia le pega a todos o en una competencia de pulseadas le gana a todos en fuerza es porque nació con ese nivel genético ese tipo que al momento de levantar la mesa o el escritorio es más fuerte que tú nació con esa fuerza ahora pero yo también puedo tener fuerza claro si te trabajas empezas pero hay gente que nace con fuerza genética hay gente que nace con cierta tendencia a saber pelear saber defenderse a ser más rudo a ser más brusco a que todo le llegue de ser más avesado más temerario hay hombres que nacen siendo más temerarios tú ves yo tenía compañeros que agarraban y se tiraban en la vía del tren y jugaban a jugar en la vía del tren se colgaban del árbol para sacar frutos con un brazo eso es nacido eso es nacido eso no es eso no es este eso es genético eso es de nacimiento ya determina que tienes unas características genéticas diferentes y eso las unicornios lo huelen aunque parezca mentira ahora si sacaste la black pill John excelente muchos hombres tienen que ver la realidad claro Der Kaiser desde luego que sí Anónimo gracias por esta pílora roja de verdad gracias de nada Anónimo estamos para ayudarnos Alex Magno estas fecas de las redes sociales son un mar de mentiras de la TV series lo malo es que la hipergamia manipulación es tan grande que nos mienten en cara ellas para engañar quieren un mar de vetas proveedores exactamente es decir quieren que tú estés en la plantación no importa con una rusa de alto valor nadie va a negar que su belleza en ceguece nadie va a negar que son bellas pero al punto de que estemos este totalmente totalmente perdón al punto de que estemos a su merced no vale la pena seamos conscientes de la realidad que nos rodea gracias Anónimo mi pregunta es aparte de la belleza que tiene diferente una rusa una mujer cualquiera de otro país mira yo te voy a decir algo como nosotros tenemos en Latinoamérica la mayoría de los países tenemos un pasado indígena y en la mayoría nuestros primeros pobladores fueron indígenas o sea tenemos un origen autóctono ¿no? hasta hasta Argentina Uruguay han habido han habido el imperio incaico llegó hasta Argentina el imperio incaico llegó hasta Colombia Ecuador el imperio incaico el imperio incaico prácticamente abarcó toda Latinoamérica toda Sudamérica perdón en Centroamérica los mayas ¿no? las culturas precolombinas que han habido en la parte de América del Norte en Centroamérica los aztecas los mayas los este los incas tenemos un pasado indígena ¿y eso qué lleva? lleva a que nosotros tengamos cierta nuestro lado ese lado autóctono que pueda tener de los antepasados de Latinoamérica ama esa parte europea que fue conquistada ama ese lado europeo por eso con a la K a ver un mestizaje en Latinoamérica se tiene un cariño se tiene cierta atracción o debilidad por la piel blanca ¿por qué? porque la primera película de Hollywood que miraste ¿los actores eran latinos? no eran blancos las primeras películas que miraste en el cine las primeras series de televisión de tu infancia la chica era rubia para aquellos que son más antiguos cuando tú veías mi bella genio hechizada o veías este Sabrina la bruja adolescente o mirabas este series como Ay Carly o sea todos eran caucásicos todos son caucásicos cuando tú ves un concierto de qué sé yo de McTree's Boy de N-Z de los Jonas Brothers de One Direction todos son caucásicos entonces siempre Occidente ha vendido su idea de que lo caucásico es belleza y por eso hay esa debilidad por la gente blanca en Latinoamérica sobre todo porque siempre hemos tenido la visión de Occidente sí pero y las novelas y qué en la novela mexicana salen indígenas mexicanos no tú ves una novela mexicana y sale gente de ojos verdes de ojos azules los actores acá en Perú yo veo los comerciales y yo digo cará meto comerciales son de Europa son de Perú tú ves los canales de noticias de la televisión peruana tú ves los catálogos de ropa de las tiendas por departamento de Perú mujeres rubias de ojos azules me cago de risa digo puta qué es esto Dios mío o sea como diciéndote si te compras esta blusa te vas a ver como yo un cague de risa Dios mío yo aquí en Denver Colorado yo conozco una rusa que encontró su macho beta proveedor peruano y un amigo mío se la cogió oye sabes que yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir algo ahora que me están hablando de muchos peruanos inclusive Serranoski hay muchos peruanos que se han casado con rusos y yo les voy a decir por qué yo les voy a decir por qué Perú pasó una crisis espantosa espantosa una crisis espantosa en la década de los 80 y 90 y hubo una gran migración peruana a Rusia hubo una gran migración peruana a Rusia en Europa en general pero en Rusia llegó una gran migración un amigo del barrio que le decíamos cacho así le decíamos cacho no porque sea cachudo sino era se fue a los 17 años a estudiar a Rusia y se casó con una rusa entonces ¿qué significa? o sea tú podrías tener una rusa pero no por eso vas a sufrir vas a dejar de sufrir todas las desventajas de la hipergania femenina y te digo algo más tendrías que cometer la travesía de estudiar de trabajar de aprender el idioma de relacionarte con ciertas rusas y la rusa con la que vas a salir es una rusa promedio no es una rusa de top model ¿no? la regla del 80-20 peor aún la supuesta regla del 90-10 son una de las partes más tóxicas del mixto sí son las partes inclusive más realistas mi maestra de ruso nos restregaba que la medusa es lava es mucho mejor madre y esposa pero bueno no tenemos interés de comprobar esa tontería como te digo la excepción no hace la regla ándate a Rusia a ver cuántos de ustedes rezan con una esposa rusa para cuando el video unicornios es sinónimo de parásito por favor investiga John tiene muchas similitudes bueno mi pregunta ¿qué tiene diferente una rusa con una mujer de cualquier otro lugar? porque nos han vendido la idea de que están desesperadas porque sabes ya así te lo digo Carlos nos venden la estúpida idea de que las rusas buscan latinos porque los rusos son fríos los rusos son fríos oye yo te digo una cosa yo te digo una cosa o sea a un ruso una mujer le besa el cuello y al ruso se la va se la va a coger igual que cualquier latino o sea que esa idea de que venden nos prefieren a nosotros porque los rusos son fríos y nosotros somos latinos latin lover nosotros somos machos apasionados esa idea estúpida que le venden a los manginas a los parafantas y a los sims ha hecho mucho daño ok no es cierto no es cierto un hombre ruso promedio al acostarse con una mujer se va a mover igual que cualquier latino a ver no compares rusas con venezolanas los rusos están años luz de belleza claro mira yo te voy a decir la verdad para mi gusto Mario Acosta Valencia yo al momento de de coger yo prefiero sentir carne no una cara bonita la cara bonita está bonita para darle un beso para darle un beso para pasearte de la mano con ella si quieres lo que sea pero al momento el rin de las cuatro perillas hermano prefiero una venezolana bien carnosa bien carnosa caderona y gritona así te lo digo unicornios de clase baja son sinónimo de padrácito en anónimo yo en américa soy un dos imagínate hermano y no estás nada mal Jason yo te digo yo estoy seguro de mi sexualidad yo no te veo poco atractivo ya estoy aquí sub cero MK109 Mario Acosta Valencia las bancas solo tienen trasero enorme porque pero porque de cara son algunas algunas son más o menos yo prefiero las morenas no les hagas caso a anónimo estás jodiendo nomás los latinos siempre estamos buscando validación de los países primer mundistas y es debido a nuestro complejo de inferioridad por eso caemos que esas mentiras de youtube rusas exactamente huracán exactamente hermano exactamente es decir el hecho de que una mujer de ojos azules te diga ven a rusia que ellos buscan ella buscan latinos la gente la cantidad de visualizaciones la cantidad de like y es ese es el problema en nuestro lado acomplejado indígena pidiendo a nuestro lado europeo que por favor lo valide muy acertado tu comentario huracán Carlos Rodríguez a los años Torbe se acostaba con mil mujeres pero jamás será un deseo genuino de las mantis exactamente igual que Serranoski tampoco ninguno Serranoski se case con una rusa pues a ver quién va a llevar a ese espécimen a presentarle a su familia John una pregunta cómo sabes que las mujeres más lindas son las chicas nórdicas noruegas suecia finlandia dinamarca cuál es la posibilidad de conseguir una chica muy atractiva mira tendrías que ir a estudiar yo no voy a negar que sí se puede conseguir pero tendrías que hacer vida ya tendrías que ir a hacer vida y ir a edades tempranas antes de tus 20 o máximo antes de tus 25 años y estudiar y trabajar y acumular recursos y por ahí te vas a fijar vas a tener una promedio ¿no? porque si no puedes conseguirte una rusa o una noruega o una sueca pero lamentablemente va a ser este va a ser de este aspecto ¿ya? va a ser de este aspecto o sea así va a ser tu así va a ser tu la rusa ¿ya? John se mete con los foros de los piratas de los que van a la subsco y hay tíos que hablan de sus experiencias uno más de 100 experiencias sí hay gente que hace incursiones ¿no? sub cero sí sí he visto hola estimado qué motivación es escuchar tu canal y hacer ejercicio al mismo tiempo buenas noches un abrazo don Boris excelente foto de de John Wick John Wick por ejemplo John Wick vamos a suponer es fantasía ¿ya? pero en la película John Wick o sea un tipo si hubiera de existir un tipo como John Wick ¿tú crees que solamente ha sido entrenamiento? el tipo nació así hay gente que hay hay hombres que nacen con mayor fuerza hay hombres que nacen con mayor capacidad de rudeza hay hombres que nacen con mayor ¿tú crees que solamente solamente entrenando ¿tú crees que Mike Tyson ganaba sus peleas nada más porque era técnico? el tipo era un amor era un desgraciado lo molía a golpes a todos el tipo era un pandillero que le ganaba las peleas a todos en la calle lo que lo que no le dio de genética a la naturaleza en la cara se lo dio en fortaleza física se lo dio en fortaleza y aún así con todo ese tipo de de tendencia Mike Tyson era la fantasía era la fantasía de muchas de muchas unicornios en una revista salió ¿con qué hombre tendrías una fantasía? a pesar de lo feo que era pero era un tipo rudo rústico bravo era el hombre cuando salía el ring parecía que quería lo masacraba a sus rivales hasta que se metió al alcohol las drogas y toda esa estupidez pero el tipo era recontra bravo y era la fantasía sexual de muchas unicornios pero inclusive fue acusado o sea siendo él lo que era lo millonario que era siendo lo que fue aún así lo metieron preso por abuso sexual imagínate la plata de esas tipas llegan con muchas descorsiones ¿crees que el hipergambio baje un poco que se modifique la regla del 80-20? yo creo que si va a colapsar de acá a unos años porque se están quedando solas se están quedando solas a ver voy a regresar a la pregunta de Guillermo voy a regresar a la pregunta de Guillermo buena pregunta ¿crees que el hipergambio baje un poco o se modifique la regla del 80-20? yo creo que va a bajar un poco pero de acá uno ¿por qué? porque las mujeres se están quedando solas se están quedando solas su sobreexigencia y su estatus está haciendo que creen que ninguno las merece y al que ningún hombre las merece se están quedando totalmente solas los bancos no son agraciadas de cara solo tienen tarro enorme sí pero a mí me encanta eso pues hermano ¿tú tienes contacto con mujeres fuera de lo laboral? sí, por supuesto y las sociéticas igual hay coreanas bellas ¿no? la mujer vietnamita no me gusta no me parece atractiva ser alfa no es un demográfico ni tampoco es algo nato es una actitud no hermano ya he dicho de que también es genético es genético acabo de explicarlo hace un rato hay hombres que nacen con mayor fuerza con mayor rudeza con mayor capacidad de manejo de emociones con mayor capacidad de 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 enfrentar peligros hombres que nacen siendo más temerarios desde la niñez tú ves chicos que son capaces de colgarse de un árbol de cabeza hay chicos que son capaces de caminar y arriesgar su vida caminando a través de las vías del tren o no les da miedo las alturas hay gente que es más temeraria o sea hasta esos factores de riesgo de rudeza de fuerza de temeridad de de seguridad son genéticas también que se pueden trabajar si se pueden trabajar saludos a todos los mixtos saludos William Fernández suscríbanse suscríbanse caramba denle like si la encuesta fuera al revés los hombres que elegirían a la obesa sana o la linda con sida sería igual que la encuesta femenina claro es cierto ese era yo entrené 8 años hay que entrenar así aquí en usa hasta las gringas feas se creen un 10 muy empoderadas por los mismos sistemas es que bueno estamos hablando de la cuna del progresismo zurdo asqueroso del progresismo del progresismo zurdo Carlos Rodríguez John ¿crees que las hembras en el mundo animal tengan el mismo comportamiento que las mujeres? hay una hay habido estudios en las cuales hablan de que es igual es igual es igual en el aspecto de que ellas buscan eh ¿qué te digo? hacer que la especie prevalezca es algo instintivo o sea hipergamia hay en todas las especies mamíferas en todas las especies hay hipergamia ¿no? al ser humano al tener conciencia esto se empeora espérense un ratito ¿no? ya muchachos parece que la próstata está jodiendo no es mentira estoy tomando café y el café me se orina a ver la mejor guardar guardar su dinero invertir para que ellas no para ellas para que ellas no son compañeras ni ayuda no son confiables muy bien la outsider Ciro Álvarez eso se llama coloranismo cultural mental o alienación sí totalmente de acuerdo Talía tiene rasgos indígenas puede ser o sea si tú la paras a Talía que acá se considera una mujer o se consideraba una mujer bella al lado de una rusa parece una normalita nomás al amigo de mi tío se casó con una rusa tuvo un hijo con esa y la mina terminó siendo muy controladora celosa incluso vigila todo lo que otros hacen mi tío ya no los visita por esa razón es que no importa qué nacionalidad tenga la hipergamia existe la hipergamia existe yo no es cierto que un tipo feo con una chica guapa es igual a un pobre que se compra un Ferrari y sufre por el mantenimiento Carlos has dado una metáfora maravillosa hermano fantástico Carlos John es cierto que un tipo feo con una chica guapa es igual a un pobre que se compra un Ferrari y sufre por el mantenimiento totalmente de acuerdo hermano totalmente de acuerdo no ahora a esta rusa la puedes mejorar si de repente no el mantenimiento de esta rusa que va a hacer primero no la lleves a comer nunca no le invites a comer por lo menos unos tres meses no le invites a comer le compras un buen depilador para borrarle todo el bozo y vemos si mejora pero lo que ha dicho Carlos es cierto es decir como dijo hace rato un hermano está con una gringa y la gringa le saca la mugre al peruano el peruano tiene que trabajar hace tres trabajos tiene que trabajar como una mula para poder mantener a su gringa porque la gringa le hace pagar el hecho de que te haya elegido a ti y el Ferrari a ti te va a exigir de sobremanera el que puedas ponerle el mejor aceite al motor la mejor gasolina el mejor combustible los mejores arreglos pintura y mantenimiento que prácticamente vas a vivir para el Ferrari en este caso vas a vivir para la gringa o la guapa cosa que no vale la pena me tiré a la militar y mi abuelo era de la marina tipo una palabra rudos marinero tiene una mujer en cada puerto las mujeres se peleaban por si 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 es cierto eso mi abuelo también era marinero y mi abuelo no era atractivo pero sin embargo si si tú tienes cierta tendencia pero vuelvo a repetir carajo entiendan esto ellas no sé cómo hacen pero ellas huelen al hombre que genéticamente es atractivo en cuanto a rudeza valentía a rojo y coraje a enfrentarse a cualquier cosa que se le presente a no tener miedo si tú un día te asustas por una explosión si tú un día adelante de un unicornio te asustas ante un sismo un temblor o un día te da miedo denotas una fobia como un miedo a las ratas o cualquier fobia que puedas tener como ser humano ellas te ven se les muere todo interés en ti se secan totalmente de la entrepierna porque no te van a ver interesante les va a decepcionar a la mayoría pero esos tipos que denotan no tener miedo ser avesados ser temerarios ser valientes se enfrentan que son capaces de hacer esto que el otro que no les da miedo los temblores que se la dan de heroís que son que son tipos que son fuertes que son capaces de levantarte todo el escritorio para que tú puedas poner sus cosas dicen puta que este huevón tiene fuerza que son capaces de enfrentarse a un maleante que son capaces de ganarle una pelea a un asaltante o sea ese tipo de hombres son genéticamente han nacido con esas características tú puedes aprender cierta de eso sí pero no no la mayoría tiene una fobia la mayoría tiene una debilidad la mayoría no todos los hombres son fortachones abusivos maleantes que no le tenemos miedo a nada y que si pasamos por un callejón oscuro no nos da miedo que nos asalten pasamos porque quiero pelea no 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 hay hombres que tú le das un arma y se la guardan al bolsillo a un hombre promedio le das un arma y le da miedo hasta tocarla porque se puede disparar las mujeres huelen eso huelen eso y si tú genéticamente no naciste con esas características pues hermano no finjas ser algo que no eres porque vas a fracasar como un vas a fracasar como un perro tratando de aparearse con una con una hembra de alta alcurnia la seguimos por cierto John peleará Tyson peleará en febrero el tipo ya cuántos años tiene saludos John de Guatemala Guatemala me encanta que haya gente de países que no habitúan saludos para Guatemala mis hermanos centroamericanos vamos Guatemala Guatemala el país de Arjona ¿no? Guatemala es el país de Arjona de Rigoberta Menchú vamos Guatemala ¿cuál es la diferencia entre Manginas y Pagafantas y Sims? Mangina es el tipo que todo el tiempo está desesperado por una pussy el Pagafantas es el que paga es el que lleva es el que compra es el que para a la merced de cualquier capricho de la fémina y el Sim es aquel que adula 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 alaga de forma rastrera y de forma indigna a cualquier fémina a través de una red social el Sim anda de una forma ya hasta acosadora diciéndole mi cielo mi reina eres la belleza más grande manda poemas manda manda este escritos refranes frases halagos adulaciones a instagramers a tiktokeras a tiktokers y a todo tipo de unicornio que que se muestra o se vende su publicita por youtube o por o por instagram o por facebook o por tiktok todo eso ese es un Sim el que para muere en la adulación a través de la red el que paga only fans el que se suscribe a canales femeninos para poder verla etcétera los rusos son más varoniles que los latinos bueno sí el hecho que sí ellos ganaron la guerra o sea si no hubiera sido por los rusos no ganaban la guerra los aliados o sea la segunda guerra mundial fue gracias también a los rusos pero canes blancas es más rico huelen bien mire yo te digo todo tiene su atractivo hermano todo tiene su atractivo y acá como te dije hay una debilidad del lado latino por el lado indígena que tenemos el lado de los antepasados autóctonos por esa debilidad de la blancura que hemos visto desde la niñez en programas, en series en sitcom norteamericanos en series, en películas siempre se ha valorado lo blanco ¿no? no por gusto Sasha Gray ha sido la mejor una de las más vistas ¿no? prefiero mis cajamarquinas, mis rusas peruanas antes que las venezolanas bueno, hay cajamarquinas guapas yo estuve con una cajamarquina Buenamosas ¿y cuál es la ventaja de las cajamarquinas? que las cajamarquinas no son tan hipergámicas como las limeñas bueno, Cajamarca Cajamarca es una ciudad del Perú que queda al norte es parte sierra y ahí llegaron muchos alemanes hay una colonia austríaca alemana en Cajamarca se asentaron en medio de la vegetación de la selva hicieron sus casas al estilo tirolés y tú ves ahí y hay que eran todavía rezagos de esa migración alemana austríaca en Cajamarca y hay mujeres muy guapas de piel blanca de ojos claros pero sí que hablan con el dejo de la sierra ¿no? sí las cajamarquinas son buenamosas Tyson en una entrevista dijo que tuvo más de 40 peleas callejeras o sea ¿ese tipo tú crees que aprendió a pelear gracias a su entrenador? su entrenador le dio la técnica para aprender a pelear con boxeadores profesionales pero ese tipo es es un genético es un alfa genético en cuanto rudez y fuerza Mike Tyson o sea eso no es eso no lo aprendió eso no lo aprendió levantando pesas ese es nacido entiende tú no te puedes tirar del árbol porque no es que seas no es que seas este malo es que no es tu característica genética no todos los hombres hemos nacido con ese nivel de temeridad no todos hay hombres que son escritores hay hombres que son boxeadores hay hombres que son levantadores de pesas hay hombres que son o sea cada quien nace con ciertas características y a las unicornios les gusta los alfas genéticos en relación no solamente a belleza sino a fuerza carácter y personalidad dominante le gusta la personalidad dominante la personalidad del hombre que domina del hombre que conquista perdón qué pasó allá ya ¿entiendes? y Mohamed Ali era era peticio y era súper fuerte no era tan peticio ¿no? pero era genéticamente estaba preparado por eso total eso pelearé en febrero eso de la foto que mostraste ni el diablo ay Dios mío este canal me lo van a cerrar Ali media Ali media más de medio un ochenta claro no era bajo para nada la mujer de Tyson lo engañó con Brad Pitt seguramente pero el tipo se ha cogido como más de cuatro más de mil unicornios para mí todas son iguales quizás algunas menos otras Le Pergamio es global sí es global Alex es no global al fin y al cabo el con es con sí da lo mismo color además feminismo ayuda a misandría así que no encuentro razonable todas son iguales eso sí es aspecto Carlos Rodríguez si lo tienen es algo obvio ¿no? 40 Villarreal ¿dónde está? se perdí ya acá está la consecuencia de la hipergamia es que estamos aquí y nuestras madres no se casaron con un muerto de hambre es cierto la hipergamia es necesaria para la humanidad lo que ha hecho es que al volverse abusiva se hace realmente insostenible y ya sé cuál era el petiso de los boxeadores no pues no existe nivel de ruso excelentos no sabe nada ¿verdad? es autoski lárguese de aquí hasta luego muy bien anónimo petiso por ejemplo Nicolino Loche pero claro pero tenían fuerza tienen genética tienen grasa corporal mínima y a las mujeres les encanta los hombres que saben pelear no sé por qué a las unicornas no lo quieren admitir no lo quieren admitir pero les encantan los hombres que saben pelear que saben golpear que saben boxear se excitan con ellos oh gracias por el dato pues me confundí por lo de Ali Kudiamato fue un genio pulió lo que nadie más vivió en Taiso ese talento innato para pelear claro el tipo era un matón de aquellos ¿qué opinan de las peleas islámicas? ¿crees que son felices siendo indominados o les gustaría mostrar su programa como sea? yo creo que el ser humano es un animal de costumbres yo creo que el ser humano se adapta y se y se se adecua a cualquier sistema a veces me pongo a pensar ¿cómo pudo haber cómo habrá vivido la gente del virreinato? carajo no había internet no había redes pero todo el mundo se adecua al estilo de vida que lleva los rusos son más balonidas que los latiden más alfa sí es cierto son más guapos hasta las alfas genéticos sufren infidelidades de sus mantis por supuesto eso no te libra de nada hermano solamente me refiero al momento de conseguir mantis no te creas en la actualidad eso bajó bastante quizás siguen esas características de hombre 40 para arriba recordar muy bien vamos a dar un repaso más a la presentación que hice muy bien vamos a empezar un repaso más para ya irnos voy a detenerla voy a voy a ir acá esto se va chicos un detalle ayúdenme con un like por favor ahorita todos los 37 que aún quedan denle un like por favor al video comenten el video también denle un comentario yo no les estoy pidiendo donaciones no les estoy pidiendo a pesar de que tengo un paypal para donaciones pero no les no les fijo eso ni tampoco que me hagan un super chat pero sí que me den like y me comenten el video hermano sería de gran ayuda si les ha gustado pasar esta noche esta noche de lunes juntos aquí a ver Harold Howard John en mi país no está globalizado el internet recién llegó en el 2018 y aquí las mujeres son muy muy hipergámicas superficiales e interesadas saludos desde Cuba bueno sí y de hecho que la mujer cubana es bella y hay mucho turista mucho turismo en Cuba sobre todo en las playas yo me imagino Howard bienvenido hermano bienvenido vamos a ver vamos a entrar acá a ver vamos a entrar acá mire vamos a empezar con el resumen ya la gente piensa que las rusas son las mejores del mundo son mujeres bellas pero eso no significa de que terminen siendo hipergámicas y que normalmente también busquen hombres guapos sean latinos sean europeos o sean asiáticos van a buscar siempre hombres guapos no interesa qué raza eso de que tengan una preferencia por el latino es falso hay muchas páginas en la cual hay scammers que se hacen pasar por mujeres rusas que quieren estar contigo y eso es falso quieren que les hagas un depósito para que viajen a tu país no caigas en eso hay miles de estafas de estafadoras de que necesariamente son hombres que se hacen pasar ponen fotos de perfil de rusas haciéndose pasar por ellas y te escriben un mensaje diciendo que vino tu perfil de facebook o de hi-fi o de tallet o de tinder o lo que sea diciéndote que tú les gustas y que por favor le envíes la plata del pasaje para que vayan a verte no seas idiota no seas idiota existen muchas rusas que tienen canales de youtube en las cuales te dan tic de forma equivocada en la cual te dicen cómo enamorar a una rusa y te dan paso no hay ningún paso para enamorar a una rusa a distancia no existe no hay forma si tú eres un hombre que no eres atractivo genético o no tienes otro tipo de virtudes genéticas como la personalidad el carácter un hombre avesado temerario y no te vas a Rusia o aprendes o no estudias en Rusia o Ucrania o Bielorrusia o cualquier país de Europa del este si tú no aprendes a ser así o todos los países que han sido después de la Unión Soviética difícilmente vas a conseguir una rusa esta señorita creadora de contenido miente a sus seguidores dándoles las falsas esperanzas de que ellos también pueden conseguir pueden conseguir una rusa tan bella como ella eso no es cierto tipo de latinos que enamoran a las rusas no eso no es verdad es algo muy individual como para poder generalizarlo las rusas en sí van a querer más rusos que cualquier otra nacionalidad ok ¿qué países latinos prefieren las rusas? no prefieren ninguno ellas solamente quieren un hombre igual que sea proveedor alfa genético guapo y con recursos no les interesa nada más ¿cómo conquistar a una rusa sin ser guapo? para empezar la foto al ser un montaje denota de que no existe en la realidad un hombre que realmente tenga estas características físicas que esté del brazo con una rusa nativa o con una ucraniana nativa o con una mujer nórdica nativa eso no es real tal es así que esa foto es un fotomontaje cualquier tipo de youtuber que se haga pasar por muchas rusas recordemos a Torbe a Torbe que se coge a cientos de mujeres a miles de mujeres bellísimas a través de de sus páginas ¿por qué? porque les paga con dinero Serranovsky o Kierowski cualquier tipo que salga pues si no tiene su video o tiene su canal Lendex videos mostrándose con las rusas pues él nada le cuesta dar 100 euros o 100 o 200 dólares a una rusa para que se sienta a su lado lo abraza y le dé un beso y le dice y diga que se va a acostar con ella ¿ya? no me dan cuenta que por ahí pueda estar con una rusa puede ser cierto eso no lo descarto una rusa promedio se hicieron una elección de hombres latinos y empezaron a hacer una escala una valoración acá están en nombre de las rusas ¿no? las tres primeras son bellas las demás son promedio y aquí a este tipo que en el mercado latino podríamos considerar un hombre entre un 7 o un 6 o un 8 acá las rusas lo consideran un 4 un 4 por debajo de 5 o sea por debajo de la mitad a este latino y a este que es un latino latino con rasgos latinos indígenas pues lo consideran entre 3 y por qué no un 2 como dice abajo así que ahí está pues hermano anda Rusia para que te evalúen estas rusas tú normalmente si tú quieres una rusa rápida puedes encontrar ella una sí o una sí esas rusas de repente sí te pueden hacer caso fácilmente ¿no? ahí está ahí está y si eres un señor mayor pues obviamente si tienes esa cantidad de dinero tipo Serranovsky pues la rusa se va a mostrar contigo se va a mostrar contigo y va a decir que te quiere que te ama ante la cámara y te va a dar a ti un beso y después de eso se acabó el show y tú crees que las rusas prefieren latinos no seas estúpido listo 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 a ver vamos a terminar ya con esto ya terminó el gracias Daniel a los años Daniel marco michael gómez ha ganado mi like de nada de nada hermano like line ya le di like muy agradable tu video gracias hermano gracias Carlos me quedé en Howard vamos a terminar ya le di like gracias muy agradable tu video gracias Carlos ya nos estamos despidiendo ¿crees que algún día los invitadores beta dejen de de stalker feminaz no eso nunca se va a acabar nunca se va a acabar y no hay que y tampoco es el culpar es porque o sea manejan de una forma manejan tu imperativo biológico de mala manera Guillermo lamentablemente todos en algún momento todos en algún momento hemos stalker mujeres todos hemos stalker mujeres en algún momento hemos revisado su perfil de facebook todo lo hemos hecho así que no podemos ser hipócritas ahora el que para detrás el tiempo detrás de ellas de stalker es un tipo que no tiene vida eso está mal el exceso el hombre que se queda ahí Blackline gracias gracias hermano te ha ganado gracias Marcos Michael Gómez Cruz gracias hermano las cubanas son las unicones más materialistas e interesadas que existen en el mundo recuerda que al tener muchas carencias debido al régimen es normal hasta cierto punto que sean así no lo justifico pero era de esperarse saludo yo buen directo gracias Daniel Tinker nunca he salido de mi país y no sé cómo son las demás pero lo único que bueno que tienen las cubanas es su vida esa como persona no tiene nada bueno sí son guapas espartano John cuál es la Black Pill más ruda que probaste yo lo dije hay un video que yo tengo acerca de la Black Pill ¿no? una que lo comento ahí una en la secundaria una mujer me pregunta oye John ¿por qué eres tan feo? me preguntó adelante todo el salón horrible me sentía a morir saludos hermanos en ese momento claro Carlos Rodríguez yo solo quiero que me hagan una rusa que viva la rusa pero hasta para la rusa hay que tenerla grande si tú tienes un maní la rusa se pierde entre los entre los pechos es más fácil ligar en otro país de Latinoamérica que en Rusia si eres un hombre promedio eres un 4 creo que sí creo que sí en Rusia dicen que es fácil ligar porque faltan nombres no 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 ellas prefieren ligar no es que falten nombres simplemente a ver ¿cómo te puedo decir? dicen que faltan nombres cuando por ejemplo normalmente normalmente los países latinoamericanos normalmente eso pasa en los países en los países latinoamericanos es que el número de mujeres es mayor que el de los hombres en Rusia las cifras están más equiparadas y aparte por último sus opciones son los los migrantes de Europa ahí no solamente van latinos van europeos van italianos van franceses van alemanes van belgas van suizos van ucranianos entonces ellas prefieren ese tipo de hombres a varios videos de rusos explicando cómo ligar dicen que no les gustan dicen que no les gusta lo latinoamericano bueno perfecto es cierto no les gusta entonces la única solución es la ingeniería genética para que a lo largo de las generaciones nazcan cada vez más alfas genéticos bueno supuestamente eso es un poco nazi lo que acabas de decir pero es cierto los nazis querían al ario perfecto los nazis querían al ario perfecto ellos querían el ario perfecto en México y Brasil también hay más féminas que hombres y no es fácil ligar exactamente en Perú también el último censo hay una diferencia como de casi un millón entre hombres y mujeres en Perú en el último censo es cierto en Letón y Chico hay también mujeres hermosas por supuesto y fíjate si ya se fijan en latinos no necesariamente tendrías que ser un latino guapo según las encuentras en Rusia le gustan Putin posta está en YouTube tío John ¿qué opina de las fetiches con las atiáticas? bueno pues por lo mismo que son pequeñas son delgadas hay un fetiche de que bueno pues al ser delgaditas flaquitas cualquier miembro se ve grande al lado de ellas no necesita grandes miembros para estar con una asiática ¿no? es decir ese es el fetiche de que al ser delgaditas al ser así flaquitas blanquitas las asiáticas las coreanas las japonesas este si tú tienes un miembro promedio al lado de ella o sea para el tamaño de su de su pussy la profundidad y todo puta vas a parecer un toro ¿no? o un actor este no por de macho alfa hace falta grupo de telegram porque no me llegan las notificaciones de los objetos sería ideal sería ideal hermano si youtube ya tú youtube se pasa de pendejo no notifica John pero miro mira el ejemplo más claro de Will Smith cuerpo atlético miro 90 tiene fortuna y aún así su mujer le pegó los cuernos con una chica igual por lo tanto Will Smith no es alfa Will Smith es alfa físico es un alfa genético pero ni el alfa genético se salva de la hipergamia femenina nadie se salva de la hipergamia femenina nadie 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 ni Brad Pitt en su mejor momento nadie se salva de la de la hipergamia Lenny Kravitz en una entrevista contó que él se puso a escribir música porque una su una novia que él amaba le fue infiel Lenny Kravitz es un rockero es un tipo vamos a llamarlo así alfa genético Lenny Kravitz y él confiesa que le fue confiesa que le fueron infiel y por eso sufrió porque así es la vida nadie se salva nadie Carlos Miranda es mejor estar con una fe con una chica riego guapa tarde o temprano te va a engañar todas te engañan hasta la fe te engaña este Carlos así que solamente disfruta el momento Ciro Álvarez cuanto más comunismo hubo un país más hipergamia son las mujeres exactamente porque hay carencias el caso de Cuba por ejemplo que estaban hablando Francisco Espinosa hermano buenas noches te cuento que algo estoy con una chica venezolana mayor de 30 tiene dos hijos y vive con su esposo y a mí me tiene diamante y no le doy plata solo pasa más rico con ella mira ¿sabes cuál es la ventaja Francisco de lo que dije? ten mucho cuidado que el marido no te vaya a mandar matar porque encima los venezolanos son personas temerarias son más temerarios que los peruanos son más avesados que los peruanos ten mucho cuidado en ese aspecto pero claro ¿cuál es la ventaja de eso? de que seas el amante de que tú no tienes que salir a pasear a los hijos no tienes que sacar a pasear a los hijos no tienes que darle plata para los hijos no tienes que más que gastar en el hotel y punto pero ¿cuál es el problema aquí? que te corres el riesgo de que el venezolano al descubrir que le están poniendo los cuernos te mande a matar o te mate el mismo eso hay que tener mucho cuidado así que mejor poco a poco aléjate hermano ya disfrutaste ahora aléjate hombre de 1.75 de piel blanca con cuerpo musculado ¿qué rango de atractivo sería en escala de número? tendría que ser como te digo de acuerdo a la valoración del país o sea si hablas de Latinoamérica estaría estaría apto como para salir una mujer promedio ¿no? o de su estándar o un punto menos o un punto más de su estándar de acuerdo a los recursos que acumule podría estar entre un 7 o un 8 de acuerdo al país que está de acuerdo a los recursos si es un 7 y tiene recursos a lo que me acabas de describir Alex si es un 7 y tiene recursos ¿qué quiere decir? tiene auto tiene una cuenta bancaria pues ya de 7 sube a 8 y ya se haría visible para ser lamentablemente para convertirse en un beta proveedor que nadie quiere convertirse en un beta proveedor no importa que hayan más mujeres que hombres al final todas quieren estar con él exactamente por eso yo digo yo auguro que aunque no lo crean la hipergambia va a ir bajando con el pasar de los años ¿por qué? porque se están quedando solas se están quedando solas esperando al famoso alfa que la rescate al príncipe azul que no existe ¿qué tan cierto es que si eres chaparro pero con estatus las féminas se olvidan de tu estatura? no todas algunas sí posiblemente son capaces de hacerlo sí algunas sí son capaces de hacerlo pero no todas tú puedes ser millonario pero hay mujeres que van a preferir un hombre alto que tenga plata pero no tanta pero que tenga una estatura por encima de ella va a depender no todas las mujeres quieren estar con un hombre que sea chaparro y con plata no, no, no hay mujeres que no van a tener problemas con eso claro pero hay otras que dicen no, yo quiero un alto claro también el fetiche asiático es que al tener la más pequeña pues puede producir exactamente claro ajusta más bueno divorciar sí pues pero es que si a ti te gusta pero ten cuidado todo eso tiene riesgos anónimos todo tiene riesgos te digo así que hay que tener cuidado me gustaría saberlo a mí también can gremburgerito suscríbete 343 aquí en México hay una rusa que le pasaba subiendo videos de que a las rusas les encantan los latinos tiempo después se consiguió un novio ruso en Latinoamérica ¿ves? ni siquiera elige a alguien no predijo no predicó con el ejemplo y tengo entendido que a una rusa le cerraron el canal le cerraron el canal porque vendió estafó no sé qué cosa que los russ no sé a ver si saben la información de que a una estas youtubers rusas le cerraron el canal porque estaba dando falsa información ¿no? y parece que estaba metida en estafa de agencias de agencias matrimoniales o agencias de parejas para conocer rusas que no era cierto yo sé chaparro es una mierda aunque sea agraciado en el rostro y tengo una posibilidad titulada no paran ni bola pero también es una ventaja para un hombre que busca su camino exactamente el estar solo y no tener esos fastidios que una fémina pueda tener que nos pueda causar es un alivio hasta cierto punto su nivel de exigencia es muy alto de las mujeres piden guapo plata inteligente y ya se ofrecen y eso me mantengo soltero y me dicen tienes 35 y solo sí siempre joden dicen solterón maduro maricen ya sabes seguro no puedo decir la palabra yo les digo algo muchachos para cerrar la hipergami es mundial los países que han tenido regímenes dictatoriales en el pasado tienen a tener las mujeres más más hipergámicas en la actualidad hipergamia hay en todos los lugares solamente que puede cambiar en los niveles siempre las unicornios sean bellas o sean omegas o alfas las unicornios van a buscar un hombre por encima de su estatus el sufrimiento y toda la gestión que te conlleva a conquistar una una fémina de alto valor pues no tiene no tiene precio o sea es algo que es totalmente cansado es algo que es realmente estresante desgastante yo les recomiendo yo les recomiendo que vean mi video yo les recomiendo este video que es antiguo pero que para mi es uno de los clásicos de mi de mi canal les voy a recomendar a ver voy a poner acá esperen un ratito vean este video ya vean este video si eres feo ser realista vean este video acá está donde está es uno de mis primeros videos wow cuánto material he creado debería tener más suscriptores bueno ya compártan el canal para que más gente se suscriba aquí voy a compartir la pantalla ya para irnos perdón acá está voy a compartir la pantalla a ver ya nos vamos ya nos vamos a ver pestaña de Chrome ya acá está mi canal hay videos mira acá hay un video en el que estoy haciendo pesas no hay un video en el que estoy haciendo pesas acá estoy levantando pesas ahí levantaba 50 kilos levantaba 50 kilos ahí no ahora me engordó un poco ahí estaba más flaco bueno este video tienen que verlo si eres feo ser realista no a la hora en la cual están escuchando gracias que me pregunto siéntate a vos seguramente en dos cada vez una bien si ah el radio del top que tengan un excelente día cuídense todos si te dije la otra vez te acordás ah no 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 sabía de casualidad vengo cerca y me anoté hoy justo a tiempo pero qué bien que estás estás muy lindo entrenando a full un adicionista ¿qué es eso? estoy en un equipo barrani no cargarte de risa ah barrani ¿en serio? ay me encanta qué casualidad sí bueno podríamos ir un día a comer una pizza o no no piso de la pelina cero si querés algo vegetariano no 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 muchas casualidades juntas yo soy vegetariano no jodas ¿vos también? sí es de que es todo por hoy Tommy ¿qué haces? ¿cómo estás? ¿cómo va? seba, Tommy ¿qué tal? Tommy es un amigo de mi hermano bueno ¿te anotaste acá vos? sí, recién me anoté ay qué bueno cada vez uno más me encanta ah bueno ¿qué pasa? que yo también me anoté acá ¿y? ¿por qué me anoté acá? porque hace cinco meses que estoy siguiendo ese par de tetas pero vos si estás acá viéndote a vos seguramente en dos semanas están garchando bicho muerto y yo como un pelotudo preocupado haciendo ejercicio siguiéndote ¿sabés qué? hasta acá llegué no daba más querido recién empiezo a respirar che decime ¿a qué te dedicas? soy empresario empresario tenés toda la guita no te la remo más no te la remo más mirá a la mierda el bisonier me estaba cagando de calor che ¿cuánto te mide el pito? 22 centímetros divino lo que le gusta es ¿sabés qué? yo no tengo nada más que hacer acá Flopi tesoro ahí la tenés saboreala sacale foto y me la mandaste al Facebook yo me voy a la recepción a ver si me devuelven la guita de la inscripción y este sanguchazo lleno de harina es para mí vean ese video nos ganan los partidos y ya lo hemos visto varias veces y no solamente en Perú sino también en Uruguay por ejemplo ya no sé qué estaba viendo ya ese ese video es uno de los primeros si eres feo sé realista chicos ha sido un gusto estar con ustedes hermano ha sido un gusto estar con ustedes suscríbanse denle like promocionen el video muchachos que es la mejor manera de que estemos juntos ahí vean ese video si eres feo sé realista y ya saben sigamos nuestro propio camino y si va a ser si tenemos queremos darnos el gusto de probar un unicornio que no nos cueste que no sea algo que nos demande la vida o que nos demande un esfuerzo sobrehumano ya que hay cosas más importantes en las cuales poder llevarlo hay cosas o gestiones más importantes que podemos hacer en nuestra vida en el crecimiento personal nos podemos dar un gustito con un unicornio de acuerdo a nuestra realidad si una folla amiga de acuerdo a nuestro estándar si pero nunca se te ocurre enamorarte de una forma tan perdida que decías casarte trata de evitar tener descendencia trata de convivir trata perdón mejor dicho de no convivir de no vivir con ella de no casarte de no tener hijos de no involucrarte en una relación en la que realmente vas a vivir en una prisión en una prisión eterna por más bella que sea porque como dice la canción de José José el amor acaba hasta la belleza cansa hasta la belleza cansa y esas rusas que acaban de ver son seres que igual eructan se tiran pedos y el gusto te va a durar poco y el fastidio y la condenación y la miseria va a ser eterna cuídense hermanos un abrazo enorme suscríbanse chao